Y ya está con nosotros también mi compañera Mayrani Gutiérrez con más detalles. ¿Cómo estás Mayrani? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes mi querida Rocío. Como siempre es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues comentarte Rocío que hasta este año en Michoacán se han incorporado a casi 47 mil adultos mayores al programa Pension para el Bienestar en las 13 regiones de los 113 municipios. Así lo informó el delegado del Bienestar en la entidad, quien es Roberto Pantoja Arzola. También informó que a partir de mañana se iniciará con el pago operativo del quinto bimestre correspondiente a los meses de septiembre-octubre. Decirte Rocío que bueno, el delegado mencionó que la derrama económica que se ha destinado a este programa social del gobierno federal ha sido de 6.506 millones de pesos y esperan cerrar este ejercicio fiscal 2022 con 8.500 millones de pesos. Solo esto para el estado de Michoacán. En ese sentido, puntualizó que en los últimos tres años no han tenido incidentes que lamentan en relación al robo de recursos de los programas. Pues aseguró que es una tarea ardua el hecho de transportar el dinero, porque recordemos que bueno, no todos los adultos mayores todavía están en este sistema de tarjetización, como ellos le llaman, es decir, adheridos a algún banco para que ahí reciban su pensión, sino es que lo otorgan de manera personal en unas asambleas que ellos hacen para justamente entregar el recurso. Decirte que bueno, recordo que toda la población mayor de 65 años puede entrar a este programa y recibir su pensión sin presentar su estatus económico, pues ya no se requiere comprobar, mi querida Rocío, mediante un estudio socioeconómico, toda vez que bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha declarado como un derecho. Entonces, esto es algo muy importante, porque luego son muchas dudas, Rocío, que de repente también nuestra audiencia tiene respecto a qué becas pueden estar participando para ser acreedores en el caso específico de la de 65 y más o de adultos mayores, pues pueden ser personas que tengan 65 años en adelante, no importa su estatus socioeconómico, cualquier persona puede inscribirse y ser acreedor a esta beca, decirte que bueno, la beca que se les entrega o la pensión que se les entrega es de 3.851 pesos de manera bilateral y está teniendo un incremento, Rocío, pues el delegado nos comentó que en 2019 se les entregaban solamente 1.160 pesos, es decir, se ha duplicado el monto que se les entrega y se espera que para el 2024, pues esta beca todavía, perdón, esta pensión todavía vaya pues en incremento hasta llegar casi a los 6.000 pesos trimestrales, entonces estamos hablando de que es un apoyo bastante bueno que se les ha otorgado a las personas de la tercera edad. También lo cuestionamos, Rocío, si han tenido personas que han rechazado este apoyo que se les da, pues nos ha comentado que aunque pareciera increíble, sí hay personas que por algún fin que no son afines con el partido político que está ahorita ante la presidencia de la República, simplemente con el mandatario federal, entre otras han decidido pues de plano no recibir este apoyo, pero él dijo son contados con los dedos de las manos, entonces estamos hablando de que es un porcentaje mínimo, sin embargo, pues así es como están las cosas en este sentido. Esa es la información que les tengo el día de hoy. Te agradecemos mucho los detalles, Amairani, de verdad que sí se informen aquellas personas que ya están próximas a adquirir este programa y aquellos que tengan alguna duda, en un momento más le paso el número de contacto para que sepa incluso en qué meses deben de cobrar y algunos que tengan pues también la dificultad de hacerlo, cómo poder realizar este apoyo que se les da por parte del gobierno. Muchísimas gracias por los detalles, Amairani. Estamos al pendiente y a la orden mi querida Rocío, un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana con más.